¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Melecio Garza Guzmán, director de turismo de El Hermoso Pueblo Mágico de Arteaga, Coahuila. Y hoy les mando un cordial saludo y un mensaje sumamente importante a mi presidente municipal, el ciudadano Jesús Durán Flores. Es muy importante salir a practicar el outdoor todos los motociclistas, pero es más importante regresar a la casa. Sean inteligentes, usen la cabeza, usen el casco. Hola amigos, soy Paco Montes, gerente de Mercadotecnia de Polaris México. Tu seguridad es muy importante. Usa la cabeza, usa casco. Cuídate, usa la cabeza, usa el casco. Soy Alejandro Garza de Bahía Escondida. Raza, tu seguridad es muy importante. Usa la cabeza, usa el casco. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Capital Power Sports, apoyando la campaña, usa la cabeza, usa el casco. A mis amigos del off-road, su seguridad es muy importante. Usa la cabeza, usa el casco. Saludos, Javier Güemes. Como recomendación para todos, usen la cabeza, usen casco. A mis amigos del off-road, su seguridad es muy importante. Usa la cabeza, usa el casco. Un abrazo y un saludo a su amigo Efraín Juárez. Usa la cabeza, usa el casco.